Resurgimiento Ya se aproxima a nuestra posición, recomiendo que nos movamos Sí, yo iré Vivan y sus compañeros abatidos volverán Cualquier acción que les haga ganar puntos, los hará volverán Movimiento El enemigo entrando en el área Cazar o ser cazados, ¿qué será? Justo ahí ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Correcto, amigos! ¡En la zona! ¡Correcto! ¡Miembro del pelotón se desplegado! ¡UAV enemigo activo! ¡Muerto! ¡Caja de suministro! ¡Vamos a asegurarla! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Petieron! 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 ¡Contrato completado! ¡El pago está autorizado! ¡Quedan veinticinco! ¡Gran trabajo hasta ahora! Los refuerzos están en camino Lanzando granadas Localizamos una caja de suministros a asegurar la posición ¡Enemigos en la zona! ¡Los tengo! ¡Vamos! ¡Enemigos en la zona! ¡Cuidado al disparar, pendejo! ¡Cuidado! ¡Estoy contigo! ¡Miembro del pelotón redespegado! ¡Tienes otra oportunidad para marcar la diferencia! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Gas aproximándose! ¡Marcando en nueva zona segura! ¡UAV enemigo activo! ¡Caja de suministros lista para recolectarse! ¡Miembro del pelotón redespegado! ¡Vine asalto localizado! ¡Contrato actualizado! ¡Nuevo objetivo identificado! ¡RFG! ¡Contrato actualizado! ¡Nuevo objetivo identificado! ¡RFG! ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Cendieron! ¡Cendieron! ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos por aquí! ¡Fueron! ¡Fueron! La zona segura no es segura. Prepárense para luchar. Objetivo principal cumplido. Encontramos todas las cajas. Hostiles entrando al área. Figilen el cielo. ¡Muerto! 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 Cerca el gas. Vamos a la nueva zona segura. Soldado enemigo cerca. Uno de tus aliados volvió al juego. Disculación activa. Los resultados de detectaciones de suministros. ¡Contacto! Meñaron. Meñaron. ¡Meñaron! ¡El resurgimiento ya no estará disponible! ¡Mantente alerta! ¡Adiasión finalizada! ¡Los precios volvieron a la normalidad! ¡Contacto enemigo! ¡Atención! ¡Objetivo batido! ¡Cantamos! ¡Alejamos! 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 ¡Vamos a la base para un informe! ¡Alejamos!